Música Ey, mi hermana, tu bola de cristal, ella me dirá si tú perdrás Ey, tu gitana, tu bola de cristal, ella me dirá dónde estarás Ella se fue como el viento se va, si tú supieras a dónde se fue Dímelo pronto, gitana, ey, ey, tu gitana Tu bola de cristal, ella me dirá si tú perdrás Ella se va como el viento se fue, si tú supieras a dónde estarás Dímelo pronto, gitana, ey, ey, tu gitana Tu bola de cristal, ella me dirá si tú perdrás Llegando, 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 ¡Gracias!